No suelo imaginarme Cuando lo quiero dejar Que hay un mundo escondido ¿Dónde van a parar? De cada lágrima Que lloré por ti Y todo el veneno que inoculaste en mí Sus ríos son canciones que dejé a deber Son desagües de mi ayer Seguiré caminando por la vida Sin volver la vista atrás Nunca dejo una partida Lucho siempre hasta el final Es el foro de la envidia Vertederos de opinión Donde se almacenan odios Hacen de una canción Venderme es hacerte caso En vez de a mi corazón Y si es tan fácil Hazlo tú Seguiré Caminando por la vida Sin volver la vista atrás Nunca dejo una partida Nunca dejo una partida Lucho siempre hasta el final Viviré Peleando con la vida Me enderejará Me enderejará mi piel Sin lamerme las heridas Y si molesto me quede ¿Qué os den? ¿Qué os dan? Al menos tengo tu odio Obtengo tu rincón Y si yo me pudro Te envenenarán yo Seguiré Caminando por la vida Sin volver la vista atrás Nunca dejo una partida Lucho siempre hasta el final Viviré Peleando con la vida Me enderejará mi piel Sin lamerme las heridas Y si molesto me quede ¿Qué os dan? Lucho siempre hasta el final ¿Qué os dan? No. ¿Para qué os dan? zal No suelo imaginarme cuando lo quiero dejar Que hay un mundo escondido donde van a parar De cada lágrima que lloré por ti Y todo el veneno que inoculaste en mí Sus ríos son canciones que dejé a beber Son desagües de mi ayer Seguiré caminando por la vida Sin volver la vista atrás Nunca dejo una partida Lucho siempre hasta el final Es el foro de la envidia vertederos de opinión Donde se almacenan odios Hacen de una canción Venderme es hacerte caso en vez de a mi corazón Y si es tan fácil Hazlo tú Seguiré caminando por la vida Sin volver la vista atrás Nunca dejo una partida Lucho siempre hasta el final Viviré Peleando con la vida Venderé cara a mi piel Sin lamerme las heridas Y si molesto Y si molesto me quede Que os den Que os den Al menos tengo tu odio Tengo tu rencor Y si yo me pudro Te envenenaré Mío